Mi vida y el progreso de Etiopía, primer volumen, la autobiografía del emperador Haile Selassie I, rey de reyes, señor de señores. El capítulo 4 se trata de cómo Dejesmach Teferi es de recibir o se le entrega al gobernato sobre la provincia de Harrar. Antes de recibirlo, lo hacen esperar un poco tiempo porque resulta que empiezan a circular rumores que dicen que unos Abatawi habían recibido visión a través de un sueño que les decía que si Dejesmach Teferi recibía al gobernato de Harrar, iba a poner en riesgo el trono de Lech Yasu. Lech Yasu ya estaba acomodado para recibir el trono del imperio de Etiopía y muchos tenían miedo que si Dejesmach Teferi era sobre el gobernato de Harrar, que iba a poner en peligro este plan porque el trono le correspondía a Lech Yasu. Así es de que para calmar las tensiones y aliviar los efectos de estos rumores, Abunama Tables hace esto, reúne a Dejesmach Teferi y a Lech Yasu y los hace tomar un pacto. En este pacto por la parte de Dejesmach Teferi, él iba a cumplir el pacto con nunca intentar obtener el trono de ninguna otra forma que no sea en el espíritu de Cristo Jesús. Ahora, no dice eso en la autobiografía, pero es una manera de expresarlo con sinceridad y perfectamente. O sea que el trono era de ser recibido por... le pertenecía a Lech Yasu. Y si que... para cumplir el pacto Dejesmach Teferi por su parte debía nunca intentar obtenerlo, ya sea la fuerza a través de engaño o de algún plan suyo. Si llegaba de hacer esto, que Dejesmach Teferi recibiera el trono del imperio de Etiopía, que no sea de ninguna otra forma sino que por la voluntad del más alto. Ahora, por la parte de Lech Yasu, para que por su parte él cumpla con el pacto, él debía prometer jamás interferir con el gobernato de Dejesmach Teferi sobre Jarrar. Es decir, nunca quitarlo de su posición. En el sexto capítulo encontramos que Lech Yasu quebra su parte del pacto. No lo cumple. Por razones que quita, remueve a entonces Raster Ferry sobre... Bueno, ya en este punto de tiempo es Raster Ferry habiendo recibido el gobernato de Jarrar, pero Lech Yasu lo quita de su posición. Y se coloca él mismo como el gobernador de la provincia de Jarrar. Ahora, esto, junto con muchas otras cosas que hizo Lech Yasu, llegó a un punto en donde aquellos quienes tienen poder en el imperio Etiope se reunieron y llegaron a la decisión de que no podían continuar así. O sea, le tuvieron mucha paciencia, lo aguantaron mucho, pero llegó al punto que empezó a hacer cosas que ponían en riesgo el completo imperio y ya no podían permitir más. Le dieron muchas oportunidades, nunca se comportó como un hombre y el consejo llegó a la decisión de que tenían que deshacerse de él. Ahí vienen los líderes y consultan con Raster Ferry y le dicen esto es lo que queremos hacer. O sea, ¿tú qué dices? Y de hecho Raster Ferry dice, mira, yo tenía un pacto que hice con él y él lo ha quebrado, es obvio. Y para mí esto es suficiente evidencia. O sea, como para inclinarse ante el pensamiento de estos quienes lo quieren quitar. Pero lo dice en el contexto de que se sabe que Lech Yasu había tomado Jarrar, porque Jarrar es una provincia que es gobernada por Islam en lo espiritual. Son musulmanes. Y aquí es donde viene la traición. Continúa diciendo Raster Ferry en este tiempo. Dice, no hay nada diferente entre yo y ustedes. De hecho, antes, disculpenme, me adelanté un poco. Dice, además, aparte de que la traición, o sea que no cumplió su pacto, Lech Yasu, que habían hecho, aparte de que no lo cumplió de la forma en que lo removió del gobernato de Jarrar, esto es lo que continúa diciendo Raster Ferry. Además de esto, Yo dije a ellos, dice, Desde que ustedes me han convencido de la conversión de Lech Yasu a Islam, o sea, se hizo musulmán, no hay nada diferente entre yo y ustedes. Y le dieron Adecuada información Que habían escrito para leerla Al pueblo de Etiopía Como evidencia. Así es de que Llegan estos a consultar a Raster Ferry y le dicen Esto es lo que vamos a hacer, queremos hacer. Y Raster Ferry les dice Pues miren, nosotros teníamos un pacto, sin embargo, él lo quebró Y esto en mi parte es suficiente evidencia para Para inclinarme ante ustedes, pues O sea, estar en el favor de ustedes. Pero además de esto, ustedes me han presentado la evidencia Que me asegura Que Lech Yasu se ha convertido A Islam Y se ha hecho musulmán Y por esta razón No hay nada de diferencia en la mente entre ustedes y yo Somos uno Y pues El capítulo continúa Dando la descripción de De La situación Y en el capítulo 7 Se lee la evidencia Que han acumulado Y todo el capítulo No todo el capítulo Pero gran parte del capítulo Se va en detalle acerca de la traición De De Lech Yasu Habiendo tomado La fe de Islam Y Incluyen Las cosas que lo demuestran Es decir, presentan la evidencia Y nosotros solamente queremos comunicar Tan solo un poco Unos puntos Importantes Que podemos De los cuales podemos recibir Nosotros Un aprendizaje Acerca del tema Entre la evidencia Una de las cosas Una de las cosas que presentaron Era que Que Lech Yasu Le envió A Mehezar Mehezar Bey Quien era del consulto de Turquía En Addis Ababa Mientras celebraba El Ramadam Una fiesta de celebración De Islam Le envió Lech Yasu Una bandera De Etiopía En la cual estaba escrito León de la tribu De Judá Vencido Y adornado Con el signo De la cruz Esto era lo que Esa bandera Originalmente Tenía En la cual El causó Lech Yasu Causó Que sea escrito En letras árabes No hay Dios Mas Allah Y Mohammed Es el mensajero De Allah Así es de que Esto Entre mucha otra evidencia Presentaron Y la razón Que solamente Vamos a comunicar Esto en particular Es porque Para que vean Que La bandera Importa No nomás Puedes hacer Lo que quieras Con ella Pero para agregar A esto El mensaje Principal Es de que En el mismo capítulo Dicen Miren Un rey musulmán No va a gobernar Sobre Un trono Cristiano Así es sencillo Así es de que Nosotros Utilizamos esto Para empezar A aclarar Esta idea De que Rastafari Pueden hacer Lo que quieran No es así El mundo Puede hacer Lo que quiera Y lo vamos A amar En lo que se puede No vamos A respetar Al hombre Si nos respetamos Al creador Que ha creado Todo hombre igual No vamos A distinguir Entre religión Sexo O O Tribu O sea Origen De De nación O sea Esas cosas No es un conflicto Entre Rastafari Nosotros vamos A actuar Ante Externos Es decir Relaciones Internacionales Pero Si debe haber Una distinción Para que Se sepa Que hay Un Algo Inmundo Y que podamos Reconocer Lo apartado Allá Y a nadie más Así es de que Rastafari Es llamado Para ser apartado Claro que no vamos A imponer Nuestra verdad En aquellos Quienes son Fuera de Rastafari Porque todos Somos libres Para decidir Que vamos a hacer Con nuestras vidas Todos somos libres Para escoger Diferentes Dioses Religiones Y todo tipo De asunto Y porque hay Diferencias entre Rastafari Y el mundo No quiere decir Que va a haber Problemas O sea Nosotros sabemos Ejercer la tolerancia Sino más que eso Poner en práctica La coexistencia Con todo tipo De gente Y vivir bien Vivir en armonía Armonía dentro De nosotros Paz Con el mundo Aceptando Sus diferencias De opiniones En religión Y en todas Esas cosas Pero entre Los asuntos Internos Esto es algo Distinto Esto es personal Esto es Algo que tratamos Entre nosotros Esto es De nuestra nación De nuestra patria De nuestro imperio El cual tiene orden Y es de ser Al orden Bajo la autoridad De su majestad Imperial Jalí Selassie I Quien es la cabeza A quien damos reverencia Y el nos ha entregado A la autoridad De Jesús Cristo Quien es La creación De la cabeza Quien nos da Un nuevo mandamiento Amarnos unos al otro Como el nos ha amado No cualquier tipo de amor Hay muchos Diferentes tipos de amores Así como hay opiniones Hay opiniones Acercas de que es el amor No somos de seguir Al mundo Sino demostrar Ser apartados Allá Obedeciendo el amor Que él nos ha enseñado Que es un amor distinto Así es de que En el reino Rastafari En el imperio nuestro En nuestra patria En nuestra nación La cosa es distinta A las relaciones internacionales En donde permitimos Que todos hagan lo que quieran Son libres para hacerlo Pero no va a haber Un rey extranjero Gobernando O reinando Sobre un trono cristiano Y aquí está la evidencia Su majestad imperial No dijo Oh pues permitan Que el ichiasu Sea de islam Porque todos somos libres Para ser de diferentes religiones Y todo No, no, no Él es libre Para tomar sus decisiones Toma la consecuencia De lo que ha hecho Pero sobre el trono Cristiano Va un rey cristiano Tan sencillo como eso Así es de que No retiramos lo dicho Acerca de la plática De las mansiones Si vamos a hacer Unas aclaraciones Acerca de eso Para que Para explicar Nuestro punto Con más Claridad Pero cuando Pero solamente Vamos a finalizar Con esto Es necesario entender Que en Rastafari Es una gente apartada Y hay orden Y hay autoridad Y no nos vamos Fuera de la autoridad Si no No somos De Rastafari Y Rastafari Nosotros vamos a defender Lo que es Nuestra independencia Nuestra nación Nuestra manera de ser Y no se permite Que hagan diferencias De opiniones En lo que nos establece Ser lo que somos Si decimos Que Él es El que nos guía Y nos Y nos Es de Reinar sobre nosotros Y ese Nos ha entregado A ser reinados Por Jesús Cristo Eso es lo que va a ser En Rastafari Nada más Sin importar Las opiniones De los quienes Pretendan ser Y no son Estos Con el tiempo Desvanecerán Pedimos por ellos Que se les entregue Una mente de arrepentimiento Cambio de actitud El que es necesario Para seguir en el camino Así es de que No debemos confundir Las palabras De su majestad imperial Los asuntos internacionales Se tratan de una forma Y los asuntos internos Se tratan Con orden Estricta Orden Y obediencia A la autoridad Y a nadie más Nuestro estilo de vida No es de ser entregado A manos de extranjeros Se respeta Al prójimo En ejercer Coexistencia Entre ambos Esto Esto Es Un asunto Internacional Pero en lo interno Pero Rastafari Es gobernado Por el verdadero Y fiel Llamado Rastafari Y nadie más